Si tú quieres gozar, ven pa' que goce El party se elmo después de la doce Quítate la quereta, que tú te rebose Dale, mi guapo, pa' la voce Oye Es que esto es cotizaísimo Y la menor en el barrio dice que yo estoy buenísimo Y en la cama soy malísimo Porque la que agarro nada más dice Yo se arrapa buenísimo Me piden leche porque soy original Por eso es que no me la quieren dar No quiero una respuesta o quieras una apuesta Mi loco es la vida, el que tiene su cuarto nunca molesta Mi loco Tú quieres gozar, ven pa' que goce El party se elmo después de la doce Quítate la quereta, que tú te rebose El mejor de Dembo ya tú me conoces Tú quieres gozar, ven pa' que goce El party se elmo después de la doce Quítate la quereta, que tú te rebose Dale, mi guapo, pa' la voce Oye Yo soy el único del vocero Que hace un tema Dos minutos treinta Y se pega en el minuto Angel Flow DJ Gotera Negro Patria Le llegaste Yo soy el mejor Haciendo el Dembo El patrón King Record B1 El productor de ahora Jai Lope Millonario pa' siempre Que vive el Dembo en el mundo entero B1 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 B1